Las estafas con billetes de lotería se han convertido en el delito más recurrente en vacaciones, en el primer cuadro de la ciudad. Hemos venido observando un fenómeno que se está dando mucho el timo. Gente que viene de otras regiones y tima generalmente a personas de la tercera edad con bienes que salen de sucursales bancarias o de cajeros y les engañan con el billete de lotería o un fajo o un cheque incobrable y se lo cambian por dinero o alhajas. Por ello se ha reforzado la seguridad de puntos donde se ha detectado esta situación. Hemos tenido casos dos por tres por semana, sobre todo que son dos semanas para un periodo vacacional, pues es demasiado, es demasiado. Entonces es lo que más nos está preocupando y hemos reforzado la seguridad en esas zonas. 400 elementos de la policía municipal se mantienen en coordinación con otras fuerzas policíacas para atender todos los reportes emitidos al 911, pero afirman que es importante el apoyo ciudadano. Antes que nada tenemos nosotros en nuestros hogares, en nuestras personas, que cuidar nuestra seguridad. Tomar las medidas pertinentes, asegurar puertas, ventanas, en la medida de las posibilidades de cada quien establecer sistemas de alarmas, de circuito cerrado. Si no tenemos eso, aunque sea asegurar puertas, ventanas. Tomen sus precauciones para no ser engañados ante un supuesto cambio de billetes de lotería, cheques o alhajas por dinero, pues podría ser timado en estas vacaciones.